Cuando yo tenía a mi novia, era mi primer amor La quería yo tanto y tanto, porque ella a su amor me dio Cuando pasó por su casa, donde yo la conocí No más los recuerdos quedan, de su lado yo me fui Yo le dije ya no llores, ya no llores volveré Pero conocí otra joven y de ella me enamoré Así piensa uno de joven, que el amor es a granel Sin saber que con el tiempo, no podrá ni con la vez Cuando ella se dio cuenta, por despecho se casó Iba sangrando su herida, y a mi herido me dejó Yo quería a las dos, con las dos quería vivir Yo no sé si era pecado, las dos las quería pa' mi Yo le dije ya no llores, ya no llores volveré Pero conocí otra joven y de ella me enamoré Así piensa uno de joven, que el amor es a granel Sin saber que con el tiempo, no podrá ni con la vez